YoungPinda YoungPinda We love broshoes Ah, Yesker, Original Sur Tú me pides que yo la deje Te gusta el pecado y eso me enciende Siempre haces que me active y caiga en tus redes Te muertes los labios antes que empieces Tú quieres que yo la deje Terminar con EYDES Pues continuar lo nuestro y ver que Lo haces más genial, lo haces más genial Encima de mí te vienes El equilibrio mantienes Sudas y se va tu estrés Tres, como al fumar, como al fumar Ya no quiero salir de esa habitación Es un vicio tener esta sensación El pecado es tu cuerpo y mi seducción Lo mejor que me ha pasado en mi opinión Tú me pides que yo la deje Te gusta el pecado y eso me enciende Siempre haces que me active y caiga en tus redes Te muertes los labios antes que empieces Crazy linda yo la veo No es muy fresa, ella se presta para el sateo Dentro de la disco en una se puso un truequeo Nunca dice no si la saco para un perreo Prendida la noche bailando al ritmo de tego Cerrando el DJ con duco y se encendió a fuego Me baila, me abraza mientras que tomo y me elevo No pierdo el respeto y ya sabe quién es primero Sabe quién es su jevo Tú me pides que yo la deje Te gusta el pecado y eso me enciende Siempre haces que me active y caiga en tus redes Te muertes los labios antes que empieces Ganja